Expertos aseguran que empresas cripto ven a El Salvador como el país ideal para establecerse. El Salvador está atrayendo las miradas del mundo cripto tras adoptar a Bitcoin como moneda de curso legal en el país y volverse un oasis para las empresas cripto en la región. Esto le estaría representando un aumento en la inversión en ese país, según reportó el diario El Salvador. Y es que según reporta el mencionado medio, a El Salvador estarían llegando una serie de empresas enfocadas en los NFTs y las criptomonedas en general, que fueron fundadas en países como Suecia, Estados Unidos y China, y que verían como un paraíso legal la nueva política del gobierno de favorecer a este tipo de tecnologías. La noticia recopilaría los comentarios de la directora de Asuntos Tecnológicos y Económicos Internacionales de la Secretaría de Comercio e Inversiones de la Presidencia, Mónica Taer, que aseguró que en los últimos meses a El Salvador han llegado una ola de inversionistas que estarían buscando asesoría para comenzar a invertir en el país. Mónica Taer detalló lo siguiente al diario El Salvador. Han venido una ola de compañías queriendo abrir oficinas en el país y por ello trabajamos de forma articulada con varias instituciones gubernamentales como el Ministerio de Economía para explicarles a los inversionistas por qué El Salvador tiene las condiciones propicias para invertir. Para dar un ejemplo de la llegada de compañías extranjeras a El Salvador, tenemos el caso de Astros Babies, la compañía de NFT que anunció esta semana la apertura de su primer casino físico en El Salvador, donde sus clientes podrían pagar con criptos cualquiera transacciones que realicen. Este casino será la versión física del casino que está abriendo la compañía en el metaverso y al que ha invertido 50 millones de dólares para su desarrollo. A esta compañía se le incluirían entre 100 a 300 empresas que según Taer se habían instalado en el país en los últimos meses y entre los que se incluirían empresas como Ogo, Ecosystem, Galloway Money y una empresa que ofrece servicios financieros con Bitcoin, Strike, uno de los monederos que están siendo tendencia en Latinoamérica, Bitterfield, Cubacash, Packful, una compañía dedicada al pago de servicios como Bitcoin y Acumen. Por último, Taer aseguró que El Salvador está ocupando el puesto de CryptoUp en la región, puesto que antes tenían países como Brasil, México y Argentina, pero tras las nuevas políticas de Bukele, el país centroamericano se ha vuelto mejor opción que sus competidores. Nayib Bukele responde satíricamente el reciente exhorto del FMI. En su primera respuesta pública al exhorto del FMI de que Bitcoin podría traer graves consecuencias económicas a El Salvador, Bukele da su primera respuesta pública con un meme, minimizando al organismo. Hasta el momento no ha emitido una postura oficial. Horas después de que el FMI exhortara a El Salvador a eliminar Bitcoin como moneda de curso legal, argumentando que representa un riesgo altísimo para el país y para sus habitantes, el presidente Nayib Bukele respondió con un meme en su cuenta de Twitter. Sin articular un mensaje y responder mediante un comunicado a través de un video en sus plataformas oficiales, el presidente de El Salvador solo respondió satíricamente con un meme GIF en movimiento de la serie animada estadounidense Los Simpsons, pero con el rostro modificado de Bitcoin y otro de él FMI. El meme satírico dice en español, si ya te vi, FMI muy bonito, el cual minimiza el exhorto del Fondo Monetario Internacional, quien parece llamar la atención de la comunidad internacional, cuidándonos salvadoreños y su presidente, quien claramente no tomó en serio las recomendaciones. Como lo informó previamente Bell Crypto, en el informe se recogen una serie de consideraciones sobre el país centroamericano, entre las que destacan el manejo responsable de la pandemia, las medidas económicas adoptadas para garantizar la estabilidad e inclusión financiera de la población a través de herramientas como la billetera estatal Chibowal. Gran parte de las reacciones de la respuesta de Nayib Bukele al FMI fueron positivas pues generaron más de 34.000 likes, 1.200 tweets citados y más de 6.500 retweets, gran parte de elogiando las reacciones del presidente salvadoreño, aunque algunos con mensajes de sentido crítico que apoyan la postura del organismo internacional. Entre los mensajes de apoyo a las reacciones de Bukele destacan trolling de IMF, excelente tweet, la diplomacia meme tiene otro capítulo, el rey de Bitcoin e incluso entusiastas que dicen voy necesitando tramitar la ciudadanía salvadoreña y más países como el presidente así. El precio de Bitcoin apunta a un enorme objetivo semanal de 43.000, el precio de Bitcoin alcanzará este nivel en la próxima semana. El espacio criptográfico parece haber adoptado una fase de recuperación notable ya que los precios de Bitcoin están registrando velas alcistas notables en los últimos cuatro días. Sin duda la intensidad y el ritmo son mucho más bajos, pero el activo actualmente está seguro de continuar con la tendencia alcista. La plataforma está recibiendo una afluencia notable de volumen de compra de los últimos cuatro días, lo que alimentó la esperanza de que el activo llegue a los 43.000 a final de la semana. El gráfico semanal de Bitcoin muestra la posibilidad de que el precio se recupere durante la semana y finalmente hasta el fin de semana el activo pueda alcanzar niveles superiores a los 40.000. El patrón del gráfico sugiere que el precio de esta semana ha abierto más bajos que la semana anterior y puede cerrar más alto como lo hizo antes. El precio de Bitcoin puede sufrir un envolvimiento alcista esta semana en el que la vela semanal se abra en un rango mucho más bajo que la semana anterior e intente cerrar en los niveles más altos. Ocurrió un par de veces durante el reapunte del 2021 y se espera que ocurra a fines de la presente semana. Si el activo ruge de acuerdo con el gráfico entonces es posible que no solo supere los niveles de 40.000 sino que también alcance los 42.000 y apunte a obtener 45.000 para la próxima semana. Sin embargo, como cada vez, el volumen sigue siendo de las principales preocupaciones para el reapunte ya que si el volumen continúa agotándose entonces es literalmente imposible que el activo cambie la tendencia bajista. Actualmente hasta mediados de semana el volumen es decente y por el fin de semana puede reflejar los preciosos niveles. Es posible que esto nos ayude a alcanzar el precio objetivo, pero seguramente puede evitar caer a niveles más bajos que se supone que rondan los 30.000. Las altcoins registran ganancias del 40% ante la recuperación de Bitcoin y el criptomercado. Los inversores en criptomonedas están empezando a sentir una sensación de esperanza una vez más el 26 de enero, ya que el mercado de criptomoneda en general está en verde y el precio de Bitcoin cotiza cerca de los 38.000. Incluso una ruptura, los traders recomiendan precaución ante la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, donde se espera que la Reserva Federal revele sus planes para subir las tasas de interés. A medida que el sentimiento alcista comienza a retornar, varios proyectos de altcoins han visto su precio subir más de un 41% pues los compradores de la caída trataron de asegurar una posición antes de un posible reapunte del mercado. Datos de Control Graph, Market Pro y TradingView muestran que los tokens que más subieron en las últimas 24 horas fueron Frontier, Decentral Game y Quenstam. Frontier es un agregador de finanzas descentralizadas independientes de cadena diseñado que permite a los usuarios almacenar, ganar, intercambiar e invertir en criptoactivos en múltiples redes blockchain desde una sola interfaz. Decentral Game es un protocolo de juego play to earn que ofrece a los usuarios la oportunidad de ganarse la vida a través del juego incentivado, la autocustodia y la delegación de activos del metaverso que ofrecen rendimientos. Y el proveedor de seguridad de blockchain y auditoría de código Quenstam vio subir el precio de su token un 66% el miércoles hasta un máximo diario de 0.357 dólares. La capitalización total de mercado de criptomonedas actualmente asciende a 1.734 billones y el índice de dominio de Bitcoin es del 41.8%. Familia Criptomonedas al Día BTC. Gracias por escuchar mi podcast. Recuerda que nos puedes encontrar en YouTube, en Facebook, Instagram, TikTok como Criptomonedas al Día BTC. Sígueme en mis redes sociales y no te pierdas todo sobre el mundo cripto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.